Ta, 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 ta Seguro que te dije enseguida gay Me causaste admiración Me tienes loco Baila conmigo Mami, ve Báilame sexy, mami Vamos a hacerlo hasta que tú pidas más Que tú pidas más Ye, ye, ye Vamos a hacerlo hasta que tú pidas más Oh, ma, oh, ma, oh, ma Oh, ma, oh, ma, oh, ma, oh, ma Pa' mí Anoche yo te analicé Mamita tú a mí si me gusta Me enamoré Te lo repito me gusta He llegado hasta el frenesí Con tan solo besarte Quiero que pases conmigo mamita toda la vida entera Báilame sexy, mami Vamos a hacerlo hasta que tú pidas más Que tú pidas más Vamos a hacerlo hasta que tú pidas Te tengo ahora, yo soy tu retén Dueño y amo de tu corazón Desnuda ahora el vestido de tu piel Que me enamora Te besaré pa' que tus labios saborez Y muéstrame lo que me encanta Y me enloquece y la me sé si mami Vamos a hacerlo hasta que tú pidas más Que tú pidas más Vamos a hacerlo hasta que tú pidas Má, 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 má Pa' mí Frey Camana, homie This is all Take it easy Champa tu urbana pa'l mundo This is loud Breve band For the rap records DJ Trevor Tú sabes cómo lo hacemos nosotros Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel Que, 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 que mi mujer Baila y chapea, bebé Me gusta como tú te ves Se siente bueno y quiero ver Esto que me va a enloquecer Baila y chapea, bebé Me gusta como tú te ves Se siente bueno y quiero ver Baila y chapea, bebé Baila y chapea, bebé Vamos a hacerlo hasta que tú pidas más Que tú pidas más No te lo esperaba, ¿verdad? Chau, chau, chau Chau, chau Chau